A esta bodega se le atribuye haber traído a Uruguay algunas cepas de vino como el Tempranillo, desde España y otras tantas de Francia como Cabernet, Tanat y Merlot. Mi familia fue traída por los alemanes a trabajar a la bodega. O sea que en este caso, de mi parte, más de 125 años dirigiendo la bodega, de los cuales 52 trabajé como maestro de bodega. Con una inversión millonaria en tecnología de avanzada proveniente de Italia, el viñedo y bodega Los Cerros de San Juan en Colonia apuntará desde ahora a una propuesta turística y cultural muy ambiciosa vinculada al vino. Esto es mucho más que una botella de vino. El vino es parte, obviamente, es un poco el corazón o el centro que hace girar todo, pero esto es un proyecto donde hay historia, donde hay cultura, donde hay una magia, hay una cuestión intangible muy importante que tiene que ver con muchísimas áreas, como tú decías, incluyendo con temas fuentes de trabajo, con temas de turismo, con temas de salir al exterior. Hoy tenemos visitas de Argentina, muchísimos periodistas. Entonces, esto la idea es que no sea solo algo local, sino para el Uruguay entero y para la región también. ¿Cuánta gente va a ocupar este emprendimiento? Y aproximadamente, entre todo lo que es bodega, la primera fase que es bodega, estamos hablando de unas 30 o 40 personas con cosecheros. Después, el proyecto sigue con un hotel, que sería el pueblo, convertir el pueblo en un hotel de estilo real y chato, y un emprendimiento inmobiliario, pero bueno, todos en etapas. El emprendimiento cuenta con una capacidad de producción y fermentación de vinos de más de 500.000 litros, que se enfocará a la producción de vinos de alta gama con el objetivo de exportar. El director nacional de turismo dijo que el gobierno valora de forma muy positiva este tipo de emprendimientos. Sí, realmente, todos sabemos que la gente está buscando las experiencias, y bueno, acá realmente encuentran una experiencia de no turismo magnífica, también justamente que conjuga todo lo que es el patrimonio, no solo del departamento, sino de nuestro país, y también la experiencia del turismo rural. De la reinauguración del viñedo y bodega a los cerros de San Juan, participaron autoridades nacionales y departamentales, así como turistas uruguayos y argentinos. Un ensamble de músicos del Sodre le dio el toque especial al evento. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!